Efectivamente compañeros en los estudios Televidente Diable como habla Televisión Digital 27 calle en estos momentos un accidente donde han resultado dos personas lesionadas. Escuche bien, el accidente se ha dado entre un motociclista y también el conductor de una bicicleta. La bicicleta ha quedado partida en dos, se ha partido en dos y el señor que vive en la bicicleta pues es el que tiene menor golpes. Entonces, mientras tanto el muchacho que está en moto necesita de forma urgente ser atendido por una ambulancia del 911. Aquí estamos viendo cuando algunas personas pues que iban transitando por el lugar y de un taller mecánico que está aquí en las cercanías le han colocado algunos cartones porque el muchacho pues está aquí tirado en el suelo. Le han cubierto su rostro con una gorra pero se está a la espera de que pueda venir el 911 para poder darle los primeros auxilios. El muchacho todavía está consciente pero no se mueve. Iba en esta motocicleta e incluso se puede observar donde al parecer intentó frenar pero no pudo evitar embestir al conductor de la bicicleta. Dos personas lesionadas. ¿El muchacho les ha dado alguna identidad o algo? No, no, él no puede hablar nada. ¿Le lograron observar cuando cayó? No, yo ya vine después de que estaba el golpe. Vine yo y... Pero él es el más grave porque el de la bicicleta ya se levantó, está sentado allá. Él sí se ha puesto en pie, ¿verdad? Sin problema. Allá está él. Así es, bueno, muchísimas gracias. Allá está el señor que iba en la bicicleta, tranquilo, pero el joven en estos momentos sí necesita. Así que hacemos un llamado urgente a una ambulancia para que se pueda movilizar hasta este sector y brindarle los primeros auxilios. Aquí en estos momentos pues están tratando de sacar sus documentos para poder llamar también a sus familiares y que de esta manera puedan pues hacerse presente para poder colaborar con él. Al parecer pues el muchacho sí llevaba su casco, pero este salió volando y tiene un fuerte, fuerte golpe en su cabeza. Así que una vez más, un llamado a la ambulancia del 911 para que se pueda hacer presente aquí exactamente a la entrada de la colonia Luisiana, 27 calles, que se pueda movilizar. Lamentablemente, este accidente, dos personas lesionadas. Imágenes de mi compañero Oscar, el bolita Perdomo, con ustedes al estudio. Bien, muchas gracias Zuli Calix por su reporte. Hay que tener mucha precaución a los motociclistas en el país, se registran bastantes accidentes a diario. Pasamos ahora con otros temas y le damos a conocer que el gobierno...